Por ejemplo, la clase de modelo de negocios, que recuerdo mucho esa porque me ayudó a armar, a pensar como cuál es como mi propuesta de valor y a tenerlo muy claro. Ya lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra cosa es como plantearlo y poderlo ver así tan claramente. Entonces eso ha sido fundamental, pero ahora estoy viendo una materia que se llama investigación. En emprendimiento y mira, en esta materia he encontrado algo que he buscado toda la vida. Yo soy muy curiosa y me leo todo y yo sé dónde están los eventos más grandes del cabello. Yo estudio sobre química, sobre el cabello, ensayo y pruebo con mi cabello, con el de mi mamá, con el de mis amigas. Pero en este centro he encontrado, el profesor hace 15 días nos enseñó la manera de poder acceder a los documentos científicos de, bueno, son documentos científicos de académicos, investigaciones de toda especie. Pero como mi tema es el pelo, yo logré encontrar los documentos científicos sobre el cabello. Las producciones científicas que han hecho en Londres, que han hecho en Estados Unidos, que han hecho en Francia. Y para mí eso ha sido, yo como que lo he buscado toda la vida. Y eso ha sido súper valioso porque me ayuda ahora más a entender lo que también yo ya sabía. Hay cosas que uno sabe, pero que necesita el soporte científico de la investigación científica. Y entonces yo ahora puedo entender por qué mi cabello se parte, sí, porque es quebradizo y eso le pasa a otras mujeres negras. Entonces ya hay una explicación, o sea, es nuestra naturaleza, pero también se debe a factores cosméticos y ambientales, sí. Y que el cabello no se nos cae como a las otras personas, sino que se nos caen las hebras que están en su fase de crecimiento, pero que también se rompe porque es una tendencia de nuestro cabello, sí. Es la naturaleza de nuestro cabello que se rompe por la sequedad y que tiende a anudarse. Y encontré esos documentos científicos. Entonces estoy, estoy, estos días, me pasé el fin de semana pasada encerrada buscándolos y leyéndolos. Y me ha parecido súper importante.